...a gobernación, Charlie Criss, también va a participar en un meeting, Get Out the Vote, en Miami Gardens. Hoy, en exclusiva, acompañamos al senador Marco Rubio a ejercer su voto temprano, quien además nos comenta de temas de actualidad, incluida la agresión violenta a uno de los voluntarios del Partido Republicano en Haya Lía. Nuestro colega Alejandro Marcano Santelli lo acompañó con la cámara del Mega News. Alejandro. Así es, Mario. Saludos a ti y a toda la audiencia de Mega News a esta hora. Bueno, estuvimos allá en su votación, fue aproximadamente a las 11 de la mañana, e hizo estas declaraciones, contrarias a lo que ha sido lo de la policía de Haya Lía, en la que indicaban que no se trató de un acto de violencia política. El senador lo dijo y lo reafirmó nuevamente. Bueno, estamos en el Departamento de Elecciones, precisamente a días están viendo a mis espaldas el ambiente electoral que estamos viviendo, precisamente a tan solo menos de dos semanas para este proceso de las elecciones de medio término. Pero aquí recogimos un reportaje para ustedes donde les contamos cómo han sido estos primeros cinco días de las elecciones adelantadas y un poco más. Veamos. A cinco días de haber empezado el voto anticipado en Miami, hoy le tocó el turno al senador Marco Rubio, acompañado de toda su familia. Tras su voto, Rubio respaldó la declaración de que el ataque a uno de sus encuestadores republicanos tuvo motivaciones políticas. Su hijo estaba caminando por la calle haciendo campaña y fue atacado por dos individuos que le dijeron que ahí no se permitían republicanos. Y lamentablemente me ha visto ahora mucha prensa local enfocarse en atacar a la víctima en vez de concentrarse en los dos criminales que lo atacaron. El voto anticipado está reflejando que los votantes tienen mucho interés por estas elecciones de medio término. Hasta este momento ya han votado a más de 200 mil personas en estas elecciones generales. Más de 150 han votado por correo y más de 50 mil por el voto anticipado. A menos de dos semanas de estas elecciones, los votantes tienen grandes preocupaciones. Va muy bien, está todo organizado, pero hago una recomendación, no votar más por correo, venir personalmente. Otra de las cosas que inquietan a nuestros residentes es el alto costo de la vida, el empleo y la economía. Yo vine por ser libre y mis libertades me las están manejando un poquito a la izquierda y no estoy de acuerdo. En esta contienda, por muchos esperados, se decidirá sin dudas el control del Congreso estadounidense, actualmente manos del partido gobernante, los demócratas. Que salga toda la Cámara y todos ellos, todos los republicanos. En 2021, Florida aprobó una nueva ley electoral que limita la disponibilidad de buzones de entrega de papeletas e introdujo nuevos requisitos de identificación. El Estado apeló la decisión y la nueva ley se restableció temporalmente a la espera del resultado del caso. Hasta ahora todo muy bien, esto es muy buena idea hacerlo antes de tiempo para que todo el mundo tenga tiempo y la votar. Recuerden que en estas elecciones de medio término, estas son las contiendas para nuestra gobernación. El demócrata Charlie Cris le disputó el puesto al actual mandatario regional, Ron DeSantis. Aramis Ayala, el partido demócrata, también le disputará el puesto de fiscal a Ashley Moody. Marco Rubio enfrentará a la demócrata Val Damien por el Senado. Mientras que para la Cámara de Representantes de Estados Unidos, recuerda que Florida ganó un escaño adicional, según lo determinado por el crecimiento de la población, según el censo de 2020. En el Senado Estatal se elegirán todos los 40 escaños y en la Cámara Estatal todos los 120 escaños. Estas elecciones de voto anticipado siguen en mano como las otras elecciones de medio término. Estamos viendo el mismo tipo de porcentaje saliendo a votar un poco menos comparado a 2018, pero eso también fue una elección con mucho más éxito. Pero está en mano, no hay nada fuera de lo usual para estas elecciones. Las elecciones generales serán el martes 8 de noviembre. Las urnas estarán abiertas de 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. Recuerde llevar una identificación válida como una licencia a conducir emitida por el Estado o el pasaporte estadounidense. Todos los detalles de lo que es este proceso electoral de las elecciones de medio término se van a concretar el próximo martes 8 de noviembre. Lo verá por aquí, por Megatv, el canal donde se decide la política. Volvemos a los estudios y seguimos con más. Vamos a darle un vistazo a Cuba.